El vídeo de hoy no tiene sentido ninguno, ninguno, cero sentido, o sea, da igual, no estáis preparados para ver lo que vais a ver Aquí no os gusta perder monedas, hemos hecho equipos buenos, equipos malos, equipos raros, equipos sin sentido Pero lo de hoy no tiene ningún tipo de sentido Estaba yo ayer por Twitch ahí en directo y me dice la gente, hazte un equipo de platas, hazte un equipo del rayo Y pensé, uff, es que me da un poco de pereza, sinceramente Por cierto, tienes Twitch en la descripción, por si me quieres seguir para ver mis directos todos los días Y digo, ¿y si me hago un equipo de iconos? Pero lamentable Y efectivamente, eso es lo que hemos hecho Empezamos por el portero, que en este caso he fichado a Peter Cech por tener casco más que nada Porque sé que los centros es una mierda porque los centros en los córner tú le sacas Pero cuando el rival centra se mete, o sea, que es una basura los centros Pero bueno, por el casco tenía que ficharle, me ha costado 196.000 monedas Así que Peter Cech va a ser el portero de este lamentable equipo de iconos Laterales para Carlos, Alberto y Maldini, que ya los conocéis de sobra Porque han jugado mucho con nosotros, Maldini no sé cuántos partidos llevará Pero 400, me parece, me esperaba más la verdad de Maldini 460 partidos y Carlos Alberto, 152 Prácticamente son los mejores del equipo y sin prácticamente así Que eso ya os puede dar la idea de lo que vamos a liar en este bootchamp Obviamente en el central, otro jugador intransferible como Maldini Como Carlos Alberto, que es Blanc No ha jugado tanto, 135 partidos, más o menos como Carlos Alberto Porque este año Blanc es que parece una cigüeña Blanc es la cigüeña En este canal Blanc es cigüeña, así que, bueno, no tiene mucho ritmo En verdad que me he imparado, pues sí que, o sea, en estático sí que defiende bastante bien Porque cubre bastante campo Pero como te pegan un triangulazo, me parece a mí que has mamado Directamente has mamado Así que Blanc va a ser uno de los centrales Y el otro central, atención Atención porque aparece Dejen trabajar Vamos, bienvenido a Dejen Trabajar A Ronald Koeman 322.000 monedas Este Koeman que tiene alto en ataque, normal en defensa Spoiler, no va a ser el central No va a ser el central Va a jugar de MC, chicos Va a jugar de MC porque tiene stats de locos Es más, Koeman lleva, mira, lleva Literalmente 6 partidos 3 goles 2 asistencias Los 3 goles, miento 2 han sido de falta Tiene las faltas de locos Es una barbaridad El tiro de falta de Koeman es barbarie Y bueno, va a ser MC El ritmo no es lo mejor del mundo La agilidad tampoco Pero bueno De momento está rindiendo bien Creo que es de los mejores del equipo Así que Ronald Koeman Que va a cerrar nuestra línea defensiva Aunque luego no juegue de central Efectivamente el central va a ser Genaro Gattuso Esta carta también Intranferible que ya tenemos en el club Ha jugado 33 partidos Porque jugó un FUT Champions con nosotros Y bueno, pues 5 asistencias La verdad que es muy cojo Es malísimo con el balón Pero de central De momento no está mal De momento de central Está rindiendo Así que Gattuso que va a ser central Junto a Blanc Y evidentemente Koeman Pues va más arriba A un Gattuso que La verdad Las esperanzas puestas en él son Nulas aunque de momento ya digo Está bastante bien Cuidado porque aparece Rijard Cuidado porque aparece Rijard Que va a ser el MCD Corre menos que yo También intraferible Una carta que nos salió Intranferible de todos los iconos Que nos hemos hecho Este Rijard Intranferible que es muy malo Ha jugado 8 partidos con nosotros 6 han sido este FUT Champions O sea que Es muy malo chicos Es muy malo Es muy grúa No corre Pero bueno Lo teníamos en el club Y digo pues Pues habrá que probarlo Por lo menos es fuerte el tío Se supone Es una basura de cartas Es una basura de carta Pero bueno Va a estar ahí en el mediocampo Rijard De MCD Cortando ahí pasecitos Cortando Tapando líneas de pase Nos vamos con el último De los MCs Que este es el que va a hacer Que el equipo juegue Que el equipo se mueva Que el equipo bascule Vaya gallo Nos ponemos smoking Nos ponemos elegantes Porque viene Andrea Pirlo Este es el medio En la versión media Me costó 200.000 monedas Exacto Y bueno Lo he fichado principalmente Porque tiene 5 skills Y ya está Básicamente es eso O sea mucho pase El físico ya otro día No tiene mala resistencia tampoco La defensa también otro día Pero bueno Un jugador que se mueve bien Y que pasa bien El tiro tampoco es una maravilla Bueno pues Pirlo Para jugar chicos Tenemos a Rijard Tenemos a Koeman Que va a ser un poquito También para Para jugar Para box to box Y Pirlo pues es el típico Para allá Que quiere mover el jugador Lo movemos Bueno un jugador no de toda la vida Así que Pirlo Que va a completar Nuestra línea De centrocampistas Veis que está aquí Lapa En el banquillo Pero es que Lapa No va a jugar Porque es que Yo que sé La gente se puso tonta Aunque fichase a Pirlo Y pues hemos fichado a Pirlo Chicos Lapa Lo siento Lo siento Eres muy malo Atención porque en el MCO Aparece un jugador Le llamaban el Maradona De los Cárpatos O sea Imaginaos Lo bueno que tiene que ser Efectivamente es Hagi Pero es Hagi Baby También intraferible También me dice un icono Y me salió Hagi Y ha jugado 7 partidos Y 6 Este full champion Lleva 3 goles 2 asistencias Y un Hagi Que bueno Pues de MCO Sin más La verdad que no No es ninguna maravilla Finalización De mierda absoluta Agilidad equilibrio Bueno Pasable El ritmo Para MCO Pasable La resistencia a la vez Bueno una carta muy mala Que va a ser MCO Va a ser el enganche Con nuestros dos Delanteros Uno de ellos Ya lo conoce Efectivamente estamos hablando De Miroslav Klose Que ya Lleva con nosotros Bastantes partidos Parece que no Klose Pero Klose ha jugado 48 partidos Juego un full champion De MCO Lo recuerdo 21 partidos Osea 21 goles 25 asistencias Klose No está mal Escucha No está mal Klose No está mal Corre más de lo que De lo que me he esperado 88 ritmos Klose Cuando no ha corrido en su vida A lo mejor si eh Si estás viendo esto Y eres fan de Klose Y Klose corría mucho Oye Mis 10 Pero yo que sé Pues sin más Un Klose que me salió Intraferible En otro sobrecito De icono que nos hicimos Y bueno pues La verdad que es muy grúa Pero bueno Tira bien Cuando tira Tira bien Así que Yo que sé El problema de este equipo Es las skills Que no hay mucho No está viendo muchas skills La verdad Y ahora viene la estrella Del equipo Por el cual Nos hemos dejado Todo el partner Tampoco ha sido tan caro La verdad Pero Es un tío Especial Muy especial Un atuendo Único Necesario Además Y viene Groyd Con los collares Y los tirantes Tío Increíble Increíble Nada 377.000 boladas Este Groyd Pero es que era Completamente Necesario Para finiquitar Este equipazo Groyd Moments Con 3 de filigranas No tienen filigranas Arriba Es que no hay filigranas Y 4 de pena Mala Fuera coña Es una carta Que no se mueve mal Lo que pasa que Claro Es que claro No tiene skill 6 partidos 6 goles Una asistencia Este Groyd Con esa camiseta Ahí que parece Que parece un personaje El GTA No me jodas Que parece un personaje El GTA Pues hay que ficharlo Y ya está Si vamos a ser troll Vamos a ser troll Del todo Así que Groyd Chicos Que va a ser Nuestra estrella En este lamentable equipo Aquí veis No tiene nada La verdad es que Bastante mal Comparado con lo que Ingame Se nos quedaría Así la plantilla Con Gattuso De central Raijard MCD Y Koeman Y Pirlo De MCs Así que Vamos a ver Unos partidos De este FUTChampion Que ya hemos empezado Que de momento Vamos bastante bien Para el equipo Que es Y esto es todo Amigo Asequible 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 No está mal Para lo que podía ser Asequible Asequible Grrrr Grrrr Grrrrrr Grrrrrr Se la pones A Klose Oh ¡Klose! 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 ¿Cómo le pega a Klose? Sí, Jesús ¿Cómo le pega a Klose? ¿Cómo le pega a Klose? Chicos Me parece a mí Me parece a mí Mira lo que está ¡Klose! 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 No No, tío, círculo a la derecha, tío Joder, va, va Arbitro, no permitas, no permitas, esta fortuna no, eh Esta, no, árbitro, esta fortuna, árbitro Tío, qué asco de chaval, hijo de la... Entra la oleada, entra la oleada Vamos Jaja Jaja Don lo menos que toca a Leymar, jajaja Tira, tira el forajo Tira, tira el forajo ¡Leymar, desenv surprise! ¡Chu chu chu! Nada más, hasta aquí el vídeo chicos Como veis el equipo es nefasto es Basura, pero y las risas y las risas y los lloros Como siempre si no estás suscrito y te molan estos vídeos Y te mola mi canal y te gusta mi cara No hace falta que te guste mi cara, pero si te gusta el canal Suscríbete, dale a like y nos vemos en próximos vídeos ¡Ciao guapetones!